Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro vídeo más de Drunk Quest VIII, el Peribro del Rey Maldito concretamente en el campeonato de monstruos de nivel A Mañana vine a por la B Muy gracioso Os voy a presentar el equipo que vamos a usar hoy que son mis 3 golems, Oromar, Bloke y Petro Para conseguir a Petro deberéis sobrevolar sobre las ruinas tenebrosas en la parte de arriba pero para esto deberéis tener cierto objeto que es ya pasando un poco la historia La piedra de la Lady Ave Ya está Pues sin más dilación, vámonos a por ellos Este equipo tiene una peculiaridad que no tienen otros y es que crean a la criatura más fuerte del juego llamada Mazin o para los amigos Mazinger Así que... Solo os digo una cosa Esta criatura es buena pero no es tan buena como parece Tiene algo bastante como decirlo Que si se distrae mucho La pibia O sea, si hay un... Si en el otro equipo hay sanadores que se dedican a resucitar pues va a estar complicado Nivel... Pues el A Mil Estafador ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Ros grandes! ¡Gracias! ¡A la primera vez! ¡Pues a por los gigantes! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Lagarto gigante! ¡Cyclope titan y troll! Me asusta el troll Che, ¿tú a dónde va? Oh, oh, Petro se mentaliza ¿No os fusionáis? Mmm, no gusta ¡No! ¡Qué mala suerte! Por favor ¡Ajá! Grande bloque ¡Fusión! Mazín ¿Y ahora qué? ¿Intentamos hacerme algo pequeño? Sí, este bicho tiene una gran defensa Un gran ataque y... Bastante agilidad Tampoco es que se ambucha, es su parámetro más bajo Y cada vez que se fusiona en el equipo se cura ¿En serio? ¡Mi madre! 19 Me parece que Mazín se va a cabrear ¡Hala! 300, así como nada Como hago un ataque desesperado Me voy a empezar a reír No, en serio ¿Intentáis hacerme algo? Todo el mundo me ha recomendado este equipo Bueno, bastantes personas Tenía pensado yo sacar algo raro Pero bueno Ya que todo el mundo lo quería ver Pues eso Ay, aunque sea más lento Os aplastaré Venga, hasta luego ¿Quién es el siguiente? Lo malo de Mazín Es que como le empiezan a bajar las defensas Adiós No, en serio Si le bajas las defensas Ya te he dicho No es nadie Oh Pam 103 Y ha sido un ataque desesperado ¿Intentabas algo pequeño? Ya tenemos ganador Mis tres golems Patatas retuns Enhorabuera para Gerai Soy Batman Ok, no, de acuerdo Los fans están irán absolutamente wild Y ahora Es hora de ir para la segunda De la RANQ A Contest Los equipos están listos Los fans están listos Estos listos Estos listos Estos listos Estos listos Vamos a escucharlo Para la segunda En la red En la red Tenemos Nosotros Tenemos Un equipo de monstruos En la red En la red En la red Capitán Por Ataboy Tom De Chateau Felix Es Los Wildcats Es Va a ser Una Lucha de Top Flight Que está Sin En Llega Vamos A por Los Wildcats Que huele a Película de High Skune Musical Pobre Tom Chacales Y Dientes De Sable ¿Veis? Están curados Perdona Oh no Bloque se mentaliza No gusta Petro también Chicos Os vais a fusionar En serio Ay de verdad Os vais a fusionar En este turno ¿Verdad? Os van tan Desobrado Bien It's time to the Fusion Fusion Jojo Mazing Mazinger Cariño Intentabais Hacer algo De verdad Chicos Adiós Adiós Ni una Torta No es que Estaba Mentalizado No sabía Que influía Bueno Poco a poco Empieza a bajarle La vida Pero De aquí a que Baje Necesitaréis 20 turnos Es lo que pasa Con Mazing Si no le bajas La defensa Pues complicado Por ahora Todo ataque Es normal Y doy Gracias Oh Lo he esquivado Adiós Bueno Vamos a la última Ronda A ver Que tal Esta es Complicada Bastante Ladies And Gentlemen It's The Moment You've All Been Waiting For The Monster Arena Is Proud To Announce The Rank A Championship You Are About To Witness An Historic Tournament Of Truly Epic Proportions In The Red Corner We Have Our Heroes Monster Team In The Blue Corner Captained By Amman The Faces Of Fear It's Fear Factor Which Side Will Soon Be Champs Which Side Will Soon Be Tramps Let's Get It On Pues Adelante Este es el más complicado porque una El gladiador calabérico Ataca dos veces por turno y te baja la defensa El árbol usa hojas de Iadrasil Para resucitar Y la rocobomba es la rocobomba Pero si la derrotas y luego el árbol resucita Pierdes turnos por gusto Bloque se mentaliza Parece que bloque no se anda con tonterías hoy Che a donde va Uno Petro se mentaliza Bueno No irá por la petrobomba Eso duele Va Se fusionan Fusion Go Más El que más temo es el esqueleto La verdad Los otros dos son de risa Va a atacar a la petrobomba Me apuesto lo que quieras Yo atacaría el esqueleto Si fuera Mazin La verdad Petrobomba ahora mismo no me ¿Ves? Es que la petrobomba va a caer de un golpe Y ahora El árbol va a usar las hojas ¿Lo ves? Es perder un turno por gusto Aunque lo bueno es que ha acabado con la petrobomba en un turno O sea que va bien Ahí está el problema Ya empieza el problema Me baja la defensa un montón Adiós ¿En serio? Arboligno Deja de resucitar Es un consejo Ya empieza a quitarme 59 Ya empieza a ser preocupante Y 83 Esto ya empieza a ser muy preocupante Otra hoja Enzismazín tío Céntrate en el árbol Pues nada Ay Mazin De verdad Ahí estamos Bien Por fin lo haces 800 Casi 900 Checada Va Mazin Confiamos en ti Esto puede estar reñido Vale 333 Oh oh Ya empieza otra vez Bien No me ha afectado Perfecto Has malgastado un turno Chaval Si no eso has tocado me hubiera quitado 100 Hasta luego Bien Te guardaste los ataques desesperados La competición se ha decidido Ya tenemos ganador El ganador del combate nivel A De la arena de monstruos es Capitaneado por Gerai Mis tres golems patatas Returns Soy Batman No En serio Lo puse por Batman Más que nada Grandes esos tres golems Es el equipo más fácil Para pasarse esto Como guía Si queréis haceros un reto Usar monstruos distintos La lanza de héroes Me encanta esta lanza Ahora la vais a ver ¡Hombre! ¡Regacho! Bueno Antes de seguir Quiero hacer un inciso Por favor Que en Draunko es Heroes Pongan a Morrie En serio No hay nadie mejor Para el equipo de monstruos Que él A mi parecer Obviamente ¿Vale? 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 Mira lo que la pasión y el gusto se han convertido. No tengo nada más que te daré, ragazzo. Pero puedo ofrecerle un final desafío. Llegué conmigo. Become el mejor equipo de monstruos en todo el mundo. Nuestro encuentro apasionado va a pasar aquí, en mi monstruoso pit. Este es el final rank, RANK S. En Rounds 1 y 2 de RANK S, te luchas contra los dos más fuentes de monstruos que he encontrado. Y en el final rato, te luchas contra mí. Ok, ragazzo. Es hora de mostrarles lo que te hiciste. Haciendo de pasión versus pasión. Gush, y no creo que me iré fácil con ti. No deseo a ti la buena fortuna. Ahora somos rivales. Ahora que hemos reacabado, me acabo de acordar de una cosa. Que hacía tiempo que tenía que haberlo hecho. Hace unos con dos meses. Me gustaría mandar un saludo a todos mis suscriptores italianos. Sí, recalco, italianos e italianos que ven mis vídeos. Son muy grandes, a decir verdad, igual que todos. Pero es que de verdad, que gente de Italia vea mis vídeos, ya es... ¡Mamma mía! Ya está, lo tenía que decir. Y más... Siento que ahora ni conociendo turistas de aquí. Ah, iba a enseñar la lanza del héroe, es cierto. Mi favorita. Hay lanzas mejores, pero es que está cool APM. O sea que... Sí, vale, que si tuviera la mejora en lanzas, pues eso, pero... Mirar qué cosa más pija. Sí, no, guapa. Pija. Cura APM. O sea, PV que diga, no cura APM. Y me va a ser muy útil para Limolandia. Sí, el próximo episodio será Limoland. ¿Qué es Limoland? No es una marca de limonada. Es un sitio donde la experiencia es casi infinita. Así que, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y si queréis saber lo que es Limoland... Nos veremos, sí que sí, en el próximo vídeo. Así que, ya nos veremos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!